Miguel Martín, pues con todo esto nos volvemos a preguntar, ¿tiene que seguir este ejercicio democrático en lo que queda obviamente de la administración del presidente López Obrador? Pero también pues que empecemos a analizar y a exigir como sociedad, como pueblo de México, pues que esta mañanera, este diálogo circular, pues tenga continuidad en la próxima administración del 2024 al 2030 y que se haga costumbre, que ya sea invariable que las autoridades, así se pudiera hacer también en los estados, en los municipios, pues rindan cuentas día a día, que se puedan enfrentar a la sociedad, a los medios de comunicación para informar sobre su trabajo, sobre las actividades del día a día y sobre todo pues para intercambiar puntos de vistas que antes con tipos, con mujeres como Denise Dreser, pues solamente existía una versión de las cosas. Pues sí, yo creo que tiene que volverse parte de todo este proceso en el que nos volvemos mayores de edad como ciudadanos, que al mismo tiempo de que los ciudadanos buscamos más mecanismos de participación, que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que un gobierno que se precie de apreciar lo que tiene por pueblo, pues le pone a la mano estos mecanismos de participación, como son el referéndum, como son el plebiscito, la consulta, pero también esto debe ser recíproco, ¿no? Por parte de los gobernantes, pues también tuviera que ser un, pues ya una constante o más bien un estándar, debiera de ser un estándar, esta pues diaria rendición de cuentas de cierta manera, ¿no? Este diálogo circular a diario, que pues así como nosotros buscaríamos como ciudadanos participar más en la toma de decisiones más activamente y durante épocas no electorales, pues también obviamente es una forma en la que se le pagaría al pueblo o sería lo más, lo más completo, lo más, lo más, digamos, congruente en este sentido, pues hacer una rendición de cuentas a diario, ¿no? Porque no nada más, ni es de depositar el voto y desentendernos, ni tampoco que el gobernante tome posesión y se desentienda, ¿no? La administración pública nos la habían hecho parecer como algo que no podíamos ver las entrañas, ¿no? Cómo funcionaba, que no podíamos asomarnos al mecanismo de relojería que había dentro de esa gran maquinaria llamada administración pública. Sin embargo, en este nuevo esquema en el que nosotros estamos todos al tanto de los tejes y manejes de la administración pública, queremos rendición de cuentas en periodos que no sean el informe de gobierno, ¿no? Queremos rendición de cuentas que no sean solo comunicados como los que salían esporádicamente durante los gobiernos pasados y se acordarán que de hecho también las conferencias de prensa eran muy a modo, muchos que llegamos a asistir, como periodistas a este tipo de ejercicios, pues era, para empezar, eran a medios contaditos y en muchos de ellos incluso se preguntaba previamente, nos sondeaban previamente, a ver qué vas a preguntar. Ah, no, esa pregunta no, no, esa pregunta no, esa sí, esa no. Entonces, eso era muy esporádico y eran más bien montajes. Y lo que tenemos ahora, pues es algo que es rendición de cuentas a diario, es diálogo circular, como bien se le llama, y es también, pues, dar la cara, dar la cara a diario. Ya hubiéramos querido, imagínense, por ejemplo, cuando sucedió lo de los 43, si inmediatamente a la mañana siguiente, pues hubiera habido una conferencia de prensa, así de cajón, con peña, y a diario un seguimiento, otro gallo nos hubiera cantado, o a lo mejor más bien, pues, ni siquiera hubiera sucedido esa tragedia, ¿no? Pero, pues, esto se tiene que convertir en un estándar, porque así como lo he dicho con las cuestiones electorales, con la toma de decisiones, pues también el pueblo lo demanda. En términos de comunicación política, el pueblo lo demanda, y ya no hay vuelta atrás. Ya a quien se le ocurra decir que no va a tener, no va a tener mañanera, no va a ser mañanera, yo creo que el pueblo se lo va a demandar de manera muy vehemente, porque ya se está sentando un estándar en este nuevo paradigma de la política mexicana. Así es, Miguel Martín, y es muy interesante lo que nos comenta, y con eso cerramos este bloque.